El Tribunal Supremo Español ha escuchado este martes a Jordi Turull, ex consejero de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña y uno de los principales acusados en el juicio a los líderes del proceso soberanista catalán. Ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno, que pide 16 años de cárcel para Turull, el acusado ha afirmado que la declaración unilateral de independencia fue política y que siempre se buscó un acuerdo con el Estado. ¿El referéndum fue pactado? ¿El referéndum hasta el último minuto se intentó que fuera pactado? Pero no lo fue, por eso, si en el junio del 2016 lo que le digo, le pregunto, es si decidieron que en caso de no llegar a un pacto ya se iría a la vía unilateral. No, no, en junio del 2016... Es lo que pone en la agenda del señor Jerez, no propuesta española, ir a la vía unilateral. Ya, pero a mí no me va a responder por lo que pone en una agenda, porque claro, yo si mira mi agenda encontrarán notas que pueden ser reflexiones o personales o de otro o de otro. El Supremo ha llamado a declarar dentro de su larga lista de testigos al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, al que ha citado para el martes de la semana que viene. ¡Gracias!